¡Esto vino! ¡Petimente! ¡Así es como político! ¡Heló! ¡Idiotas! ¿Se están peleando otra vez? ¡No! ¡Somos la unidad! ¡Very good! ¡Ahí les mando mi nuevo juguete! ¡Dispó! ¡Haló! 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 ¡Maladía! ¡Estoy desgraciado! ¡Ahora sí lo vamos a tumbar! ¡Señor! ¡Un monstruo devora la infraestructura! ¡Es el Megatopo! ¡Equipo! ¡A sus puestos! ¡Tire los monstruos y yo me encargo! ¡A sus pobres! ¡Cállate! ¡Nargo! ¡A sus pobres! ¡A sus pobres! ¡Erro! ¡Súper bigote! ¡Hero, Dios super bigote! ¡Gracias!